Saludos mis gentudos, bienvenidos a arena en solitario, no hacen dudas porque no tengo a nadie con quien... con quien jugar, porque... Elinia, ningún canal de youtube. Pues amigos, imaginaos si hubiera un evento en Fornite, por lo menos que se pueda... Oh, liga abierta. A lo mejor puede que este episodio dure bastante, o durará media hora, como siempre. Todos mis episodios de Fornite, bueno, casi todos, duran media hora. Tal y como tengo acordado. Así que, empezamos con la división 1. Que la verdad es que no sé nada de esto. Entonces, me iría ahí. Bien, al SMG. La verdad es que... Madre mía, inmediatamente ha salido del lugar. Andaba aérea. Aquí está el helicóptero. Ya ves cuando aparece alguien a mi lado. Withazo. Existido. Ya ves. Con referencia a mi petencia en controlado al espacio. Justificado. Ya por si acaso, no lo cojo, bien, pensé que no se podían tener, pensé que se podían tener más de dos tesoros enterrados, bien, a ver en el barco, ahí dentro del investigador, si no se podían tener más de dos tesoros enterrados, bien, a ver en el barco, ahí dentro del Gracias. Gracias. Bueno, al menos no es un francoteador. Gracias. Vale, adiós. A tomar por culito. Joel. Así que chicos, esto se trata del torneo. Ahí puedes ganar dinero, o sea. Y luego, ir a la final en Nueva York, en junio. Y luego, ir a la final. 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 Copa Mundial de Fornite. En mis sueños estaría ahí en esa copa. Para eso, tienes que ser un youtuber famoso. Tener tu código de creador en la tienda de Fornite. Y ser reconocido como un famoso. Pues en todo el mundo. O sea, en todo el mundo. En todo un país o internacionalmente. Esos son los requisitos para que puedas ganar el pase a la gran final de Nueva York. Y posiblemente, o casi imposiblemente, recibir el dinero. Así que en mis sueños estaría ahí. Pero eso nunca estaría ahí. Nunca estaría ahí. No sé si habrá sido un error. Coger la escopeta táctica. De color gris. O sea, común. No. 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 Gracias. 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 Madre mía, hay un perro intentándose decir a raposa. Se llama Raposa, ¿no? Sí. A ver, el perro que está en la calle y que sigue molestando. Ay, o sea, no intentes seducir a raposa, ¿vale? No va a funcionar, sobre todo porque él es feo. Pues qué bien. Por culpa de una tontería. La tormenta me va a matar, poco a poco. La tormenta me va a matar, poco a poco. O sea, no intentes tomar la tormenta, poco a poco. Gracias. 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 Sabes construir, no como yo. Que yo construyo lento. Y poco, clásico. Me intentaría separar el switch Pero esto no División 1 Bueno Intentaría Subir de nivel Pero a ver A ver si me podría dar tiempo Para ir de milagro A donde los campeones Pero no creo que pueda ir a la Gran final de Nueva York Porque Ni muestro la cara Ni tengo Bastante huevazo De suscriptores Ni tengo mi código de creador En Latino4Kite Ni soy pro Solo soy un pobre Con menos Con menos de 50 subs Y solo me conocen 4 negros O no Solo me conocen Solo me conocen De un millonavo De la ciudad O sea Me conocen pocas personas Que a su vez Son igual de especiales Que yo O sea Tampoco son reconocidos Por todo el mundo Afrontémoslo Afrontémoslo No No todo el mundo Puede tener Esa gran cantidad De suscriptores Que tienes Y ni siquiera Podríamos tener El botón De papel Bueno Eso último Como un cachondeito Sobre los botones Que tienen En Youtube Al alcanzar Una gran cifra De suscriptores Luego busco En Youtube Los botones De plata Desde los 0 Hasta Hasta los 10 millones Menos mal Que me dejan ir ahí Que me dejan ir ahí Ya no giras hacia abajo, así no hacia adentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puede, es que no hay conexión. Así que posiblemente llegue a la cima con mi campeo. Gracias. 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 Gracias.